La inflación es el mecanismo que usan los políticos para robar a los pobres. Eso es lo que hay que comprender. Es un mecanismo, pero esto, ¿sabés qué? Estaban de acuerdo los socialistas y están de acuerdo los liberales. Eso lo decía Juan B. Justo, eso lo decía Enrique Dickman, que eran socialistas el siglo pasado, igual que lo decimos los liberales. La inflación hay que matarla y se puede matar y es simple de hacer. La pregunta es por qué no quieren hacerlo. Y no quieren hacerlo pues un mecanismo espurio de financiación, que el que más lo paga son los pobres. Por lo que estamos en esta mesa seguramente nos podemos defender. Pero la pregunta es la persona que está recogiendo la cosecha en el Chaco, o que está esquilando en el sur, que le pagan una quincena, ese no va a ir a comprar dólares para defenderse. El pequeño ahorro que pueden tener, que tienen los pobres, es la forma de salir de la pobreza. Eso es lo que le roban los políticos a la gente. Por eso es que hay que eliminar el problema. Sabemos cómo se hace, se hizo en Argentina y no les gustó a los políticos. Por ejemplo, se hizo con la convertibilidad. La convertibilidad de todo el mundo de Nostra, que es lo que logró bajar la inflación del 3.000% al cero, en un año y medio, y en el mismo periodo, aumentar el crecimiento económico y bajar la pobreza a la mitad. Pero después se planteó que tenía una fecha de vencimiento. No, no tenía ninguna fecha de vencimiento. Eso es la mentira que hacen los políticos. Pero que es una economía... Espera, porque quiero entender, quiero ir a tu línea, pensamiento de entender. Como Ecuador, ¿qué vamos a hacer como Ecuador? Uno a uno. Lo que tienes que entender es que la moneda tiene que ser sana. Eso es un principio básico de cualquier economía. Pero puede ser el peso de una moneda sana con un dólar uno. El peso, por supuesto que no, hay que eliminar el peso. Por eso nosotros proponemos, yo propongo. Sí, es cierto. Eliminar el peso. Sí, ser Ecuador. Eso es lo que te digo. Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque tenés que respetar el salario de los trabajadores. Eso lo decías Juanme Júz, te decían los socialistas. No creen un banco central. Enrique Dickman, en su debate con Pinedo, no hagan un banco central porque lo van a usar para robar a los más pobres. Y eso es lo que hicieron durante setenta y pico de años. El promedio de inflación de la Argentina es 53% de más de 70 años. ¿Vos querés que sigan robándole a la gente? ¿Sí o no?